Cartoon Cat es un ser muy agresivo y violento. Su apariencia es como la de un gato de dibujos animados. Tiene grandes ojos, una boca enorme con grandes dientes, sus brazos y piernas son bastante delgadas y es de color negro. Pero no se sabe cuánto mide, ya que una de sus habilidades es que puede cambiar de tamaño. Según muchas personas, afirman que esta criatura vive en lugares abandonados, ya que muchas veces fue visto por esos lugares. Pero además, existirían videos y fotos, el cual probarían su existencia. Es por eso que hoy veremos. 6 Cartoon Cat captados en cámara, en la vida real. Número 1. Cierto día, dos pequeños, habían salido junto a sus padres, a visitar a su abuelo. Al llegar, comenzaron a jugar un poco fuera de la casa. Mientras transcurrían las horas, se comienzan a aburrir, pero antes de eso, deciden sacar su dron, que les había regalado su padre por su cumpleaños. Al volar el dron, y comenzar a ver el lugar desde los cielos, les gustó mucho, así que siguieron divirtiéndose por unos 30 minutos. Cuando increíblemente, logran ver a una criatura muy extraña con forma de gato, el cual estaba persiguiendo a una jovencita. Al ver esto, se quedaron muy asustados. Luego, contaron lo sucedido a sus padres, mostrándoles las imágenes que había grabado el dron. Gracias por ver el video. Número 2. Cierta tarde, unos pequeños se encontraban jugando en un parque, el cual estaba cerca de su casa. Pero de pronto, salieron corriendo muy asustados, ya que afirmaron haber visto una espantosa criatura. Al llegar a casa, estos pequeños contaron a sus padres lo sucedido. Así que uno de los padres, decidió salir a investigar, si de verdad era cierto, porque pensó que se trataba de una broma. Al llegar al lugar, sacaron su dron y comenzaron sobrevolar todo el lugar. Luego de algunos minutos, al no haber visto nada extraño, decidieron irse. Cuando de pronto, entre los árboles, una criatura muy rara aparece corriendo hacia el dron. Luego de revisar las imágenes, no habría ninguna duda que se trataría de Cartoon Cat. Número 3. Un pequeño afirmaba que por las noches escuchaba algunos ruidos muy extraños, así que tenía mucho miedo. Al contarle a su padre, salió a comprar una cámara de seguridad. Al llegar a casa, decide instalar la cámara, en un lugar estratégico, para saber de qué se trataba. Al terminar, deciden esperar hasta el otro día. Al día siguiente, el padre se pone a revisar las imágenes que había grabado la cámara. Pero se llevaría un terrible susto, ya que había grabado a una extraña criatura. Como se puede ver en las imágenes, esta criatura tiene forma de gato. Luego de haber subido este video a internet, muchos afirmaron de que se trataba de Cartoon Cat, el cual existe en la vida real. Número 4. Cierto día, un grupo de amigos se habían reunido, para pasar el fin de semana en casa de uno de ellos. Luego de haber estado jugando muchos videojuegos y haber visto muchas películas, estaban muy aburridos. Así que uno de ellos les comentó, que había traído su dron. Muy entusiasmados, decidieron poner a volar el dron, para distraerse un poco. Mientras observaban los diferentes lugares, algo muy extraño les llamó su atención. Así que mientras observan el lugar, una extraña criatura aparece, dejando muy sorprendidos a estos sujetos. Pero luego de revisar nuevamente las imágenes, todos concluyeron que se trataba de Cartoon Cat, y este video sería la prueba de su existencia. Número 5. Las cámaras de seguridad de una vivienda, lograron captar algo que te dejará muy sorprendido. Pues como vemos en las imágenes de la cámara de seguridad, un sujeto, aparece corriendo muy desesperadamente, y se esconde en el baño. Pero luego de algunos segundos, aparece una criatura muy extraña y terrorífica, la cual trata de abrir la puerta, donde se encontraba escondido esta persona. Pero si analizamos bien a esta criatura, según su forma y apariencia, se trataría de Cartoon Cat en la vida real. Número 6. Un padre salió junto a sus pequeños para llevarlos a divertirse en el parque. Al llegar, los pequeños empezaron a jugar en los diferentes juegos. Luego de una hora, uno de ellos le menciona a su padre, que tenía un poco de hambre. Así que deciden ir por una hamburguesa. Mientras caminaban, el padre escucha un fuerte ruido, pero no le toma importancia y continúa caminando. Luego, vuelve a escuchar unos fuertes maullidos, y cuando voltea a mirar, logra ver a una criatura muy grande, con forma de un gato. Al ver esto, el sujeto y sus pequeños salieron corriendo de ese lugar. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Cartoon Cat existe en la vida real? O tal vez, son videos falsos. Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.